Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a preparar un Southside. En una coctelera vas a poner mucho hielo, en este caso vamos a utilizar Trampol Gin. Este elegante producto tiene raíces pampeanas. Vamos a agregar 2 onzas o 60 mililitros. Vamos a sumar 1 onza o 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido y media onza o 15 mililitros de almíbar simple. Agregamos 5 o 6 hojas de menta, tapamos nuestra coctelera y batimos enérgicamente por 10-12 segundos. En una copa previamente enfriada retiramos el hielo y vamos a filtrar nuestro cóctel realizando un doble colado. Y para coronar vamos a utilizar un penacho de menta, le damos un golpecito y decoramos nuestro cóctel. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!